de la revista para hablar de algunos otros temas, viajar, conocer, disfrutar, es uno de los mayores placeres en la vida, pero además puede traer muchas ventajas desde el punto de vista empresarial, en todos los sentidos. Mundo Joven, como sabemos, es una agencia con una larga trayectoria en el país, pero la alianza con las grandes aerolíneas, con las grandes marcas que nos llevan justamente a recorrer todo el mundo, permiten que esto sea mucho más fácil, que sea posible. Así que quiero presentar hoy a quien nos acompaña, Soyla Ochoa, ¿cómo estás? De Mundo Joven, y también está con nosotros Julio Ortega, gerente comercial de Avianca, Guatemala. ¿Cómo te vas? Bienvenido. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, se viene un gran evento, ¿verdad, Soyla? Contanos. Oficialmente lo estamos inaugurando ahorita, ¿verdad? Tenemos muchas ofertas de boletos a diferentes destinos, hoteles, seguros, boletos, cursos de idiomas también, todos han dado un beneficio para que estos cuatro días de hoy hasta el domingo, que vamos a tener horario extendido hasta las ocho de la noche, puedan comprar sus boletos con descuento. Con unos súper descuentos. ¿Y dónde puede llegar la gente? Empecemos a decirlo para que lo empiezas a gestionar. Claro. Tenemos nuestras oficinas centrales en zona 10, en frente del Géminis, y vamos a tener una oficina, por ponerlo así, porque vamos a tener escritorio, puedo decir, todo en el centro comercial Portales, a partir hoy de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Bueno, Julio, hablando de Avianca, una marca que va creciendo constantemente, premiada, reconocida a nivel internacional por la calidad del servicio, pero que sigue sumando Fortaleza, desde Guatemala y en una perspectiva latinoamericana. ¿Cuál es el gran objetivo que tiene Avianca para este año? Contanos. No, pues claro, Avianca, pues a través de la excelencia latina siempre ha, su objetivo ha sido poder darle esa facilidad de viaje, esa facilidad de conocer el mundo, esa facilidad de viajar al ejecutivo, a ese latino moderno que se mueve hoy por hoy en la globalización y que necesita estar un día en un país, otro día en otro país y poder servirle de la mejor manera de hacerlo sentir realmente en casa, con ese calor latino que nos caracteriza. Entonces, pues básicamente es eso, es poderle dar un servicio que él sienta que va en familia, que va volando con el mejor servicio posible. Bueno, más allá de las rutas, porque relacionamos a Avianca, Latinoamérica, con una gran cantidad de destinos, centros de conexión, ya nos vamos a Europa con Avianca también y esto realmente trae una gran fortaleza a la marca. Contanos un poquito de esta línea. Claro, bueno, estamos en medio de un escenario en donde nuestra flotilla se está modernizando al tope, estamos ya recibiendo los 787 Streamliners, que son los vuelos largos, digamos, y desde nuestros hubs principales ya estamos haciendo los vuelos a Europa, es decir, de nuestro hub principal en Bogotá, ya estamos volando directamente a Madrid, Londres y Barcelona actualmente. Más adelante vienen ya vuelos más atractivos también de la parte de Suramérica que conecten directamente con Norteamérica y todo a través de estos aviones de última tecnología con los que estamos contando ya en la actualidad. Julio, ¿y desde Guatemala cuáles son los destinos? Si tuviéramos que hacer un recorrido rápido y decir, bueno, desde Guatemala por Avianca puedo llegar a dónde, porque son innumerables los destinos que nos ofrecen, ¿verdad? No, tenemos ya más de 100 vuelos, digamos, desde nuestros hubs principales está el hub de Salvador, está el hub de Bogotá y está el hub de Lima que nos conectan con las diferentes áreas y desde Guatemala ya tenemos vuelos directos a toda Centroamérica, ¿verdad? Y el vuelo directo a Bogotá que es el que nos conecta con esos bancos europeos y con esos bancos suramericanos, ¿verdad? Que son los principales rutas de Avianca. Bueno, contarnos hoy la gente está apareciendo ahí un teléfono en pantalla, todo lo que usted está viendo son los vuelos ida y vuelta a cada uno de esos destinos que realmente son impresionantes, no solamente los latinoamericanos sino a cualquier lugar del mundo que es necesario para poder participar de esta súper promoción de cuatro días, no solo en portales sino en las oficinas de ustedes. Contarnos y que aparezca el teléfono por favor en pantalla. Mucha gente, Ricardo, a veces dice mundo joven, ay yo ya tengo años. ¿Por qué me mira a mí con esa cara? Pues pues yo todavía aplico, tengo 19. Pero todavía, claro, todavía pueden aplicar, esto está abierto para todo el público, hay que quitar ese paradigma que tenemos ahí, ¿verdad? Con espíritu joven, gente que quiera viajar. Le cuento que hay jóvenes que llegan y que dicen, Bogotá está en oferta, compramos el boletito y como a los dos días, ¿y cómo cierras de ahora a Bogotá? ¿Verdad? Entonces es como crear la necesidad de viaje, que conozcan nuevos destinos, que aprovechen las ofertas. Ustedes asesoran también con paquetes, lo que pueden hacer en las ciudades y todo lo demás. Que es lo que pueden hacer en cada lugar, entradas a museos, entradas a atracciones, todo eso también está en súper descuentos, ¿verdad? Actualmente vamos a premiar a nuestros consumidores. La gente que llegue, compre los boletos o bien que llegue, pregunte y cotice, tiene la oportunidad de participar en un sorteo de dos boletos a México. ¿Dos boletos a México si van y participan en esta súper promoción? Sí, sí, sí. Entran, llenan un cupón, tenemos ahí ya los cupones en la oficina, completan sus datos, lo meten a la urna y el domingo a las 8 de la noche vamos a hacer el sorteo. Y pues, la idea es viajar, ¿no? ¡Qué maravilla! Ahí estamos viendo la gran cantidad de ofertas que nos ofrece. Bueno, por último, Julio, una invitación para ir redescubriendo a Avianca, porque es muy interesante ver que se va ampliando la ruta de destinos, además del servicio y los premios que reciben anualmente, por ser una aerolínea puntual, con una calidad a bordo increíble, pero hay que redescubrir a Avianca todos los días, prácticamente, porque siempre hay noticias, ¿verdad? Claro, no, como te decía Ricardo, la idea de nosotros es estar innovando, estar en la actualidad, en lo que realmente ese latino moderno quiere a la hora de viajar, tener esa facilidad, tener las rutas más fáciles para conectar y pues obviamente nosotros mantenernos en esa vanguardia, tanto en equipo, en servicio, en esa excelencia latina, en los destinos, en los aeropuertos, realmente es trabajo de un equipo inmenso a nivel mundial, que nos hace pues tratar de ser los mejores y de querer ser los número uno en Latinoamérica y que el latinoamericano realmente sienta a Avianca como su marca. Ahí está, con calidad, como debe ser, ahí están las imágenes de aviones y de todo lo que nos ofrece a Avianca y con ese teléfono que está ahí llame, pregunte a partir de qué hora, cuatro días, hasta qué hora van a atender, cómo hago para llegar a portales, cuáles son las ofertas, puedo reservar, puedo ir con toda mi familia, hay financiamiento, cuáles son los destinos, cuáles son las fechas límites, mire la cantidad de cosas que tiene hoy para averiguar y ya planificar sus vacaciones gracias a Mundo Joven. Gracias, Soyla, por acompañarnos. Julio, un placer tenerte. Un placer Ricardo, muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente de Avianca, a Claudio Arenas y a todo ese equipo humano tan grande, porque a pesar de ser una corporación que llega a toda Latinoamérica, están los guatemaltecos en puestos claves. Hacemos una pausa, pero antes de eso, la Tifter con Alejandra Guzmán y un buen consejo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al consejo de hoy. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y es que a veces terminamos de estudiar o queremos seguirnos perfeccionando alguna técnica o en algún área especial que nos sirve para nuestro trabajo. Les quiero contar que encontré en este espacio educativo en la Universidad Rafael Landívar increíbles propuestas para nosotros. Hoy vamos a escuchar algunos tips de cómo aprovechar este espacio. Muy bien amigos, lo más importante a lo mejor de esta cápsula y lo que quiero transmitirles con estos tips es que hay que seguir perfeccionando y sobre todo aprendiendo algunas técnicas que nos ayudan a ser mejores profesionales. Así que usted no baje la guardia porque siempre hay una opción para nosotros y eso es lo que vamos a ver hoy en la Tifter. La Universidad Rafael Landívar desde 1999 tiene un programa de educación continua que es para todo público. Con estos programas lo que buscamos es formar a todas aquellas personas que quieren adquirir nuevos conocimientos o actualizarse en temáticas nuevas. Ya estamos pronto a iniciar nuestros cursos en el mes de agosto, es por eso que queremos invitar a todas aquellas personas que deseen superarse y formarse en nuevas disciplinas, en los campos de decoración, fotografía, jardinización de exteriores y también nuestro diplomado en administración de empresas. Tengo tres tips para compartir con ustedes, el primero es que es para todo público, eso significa que no es necesario hacer un examen de admisión y que no existen requisitos para poder ingresar a nuestros cursos. El segundo es que son accesibles en precio y horario, usted puede seleccionar nuestros diplomados por la mañana, por la tarde o los días sábados. Y el tercer tip es que cada dos meses usted tiene la oportunidad de ingresar a los programas de educación continua. La manera de informarse de nuestros cursos es muy sencilla, puede ser a través de la página de internet, teléfono o en nuestras redes sociales. Entonces, cada dos meses estamos ofertando alrededor de 50 cursos en los campos de administración, psicología, ingeniería, derecho y muchos más. Espero que haya tomado nota de cada uno de estos consejos que le hemos dado y sobre todo esta oportunidad de descubrir nuevos espacios de estudio. Si le quedó alguna dudita, ahí está apareciendo el portal de la universidad donde también va a encontrar, bueno, mucha más información de cada uno de los cursos. Soy Alejandra Guzmán, nos vemos siempre con más consejos en la próxima tipster. No se olvide de escuchar lo que Alcatel OneTouch tiene para usted el día de hoy. Alcatel D3 es un smartphone de gama media que se caracteriza por su diseño y tamaño compacto, ajustándose perfectamente a tu bolsillo. Corre un sistema operativo Android 4.4 a través del cual podrás descargar tus aplicaciones favoritas y disfrutar en la pantalla Touch de 4 pulgadas. Gracias a que cuenta con la tecnología 3G y un procesador de alta capacidad, podrás navegar por internet en alta velocidad. Sin duda, Alcatel D3 es tu perfecta opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!